Como suele pasar con nuestros artistas, hoy se van a reunir en solidaridad con los pueblos más afectados por las helizas del volcán Pellehue, del sur chileno. Van a estar reuniéndose en un festival solidario, organizado por la Red Solidaria, que se va a realizar a partir de las 15.30 en una disco en el espacio Group. Se llama en la avenida Santa Fe 4389, repito, Santa Fe 4389 de Capital Federal. Y van a estar presentándose algunos como Javier Calamaro, lo tenés ahora en pantalla, no va a estar solo, van a ir realmente mucha gente. Víctor Heredia, Fabiana Cantilo, Abel Pintos, Fernando Ruiz Díaz de Catupecu, también van a estar los Tipitos, Canto Cuatro, los Pérez García. Realmente una gran cantidad entonces de artistas. ¿Qué es lo que tenés que hacer para poder participar e ir vos también? Bueno, llevar algunos de estos paquetes que te voy a estar comentando. Por ejemplo, un paquete de pilas, de cuatro pilas de cualquier tamaño, más dos leches larga vida. O un paquete de cuatro pilas, más un bidón de agua. Y ya que hablamos del bidón de agua, también puede ser un bidón de agua con dos paquetes de azúcar. O puede ser un paquete de pañales con dos paquetes de leche. Sí, si te acordás de todo esto, sos Gardel y Lepera y además todos los pianistas. Así que, en todo caso, podés meterte en alguna de las páginas que hablan de este Festival Solidario, que se llama Abrazo a la Patagonia, para saber un poquito más qué es lo que tenés que llevar para poder participar. Esta misma noche, Juan Car ha prometido que va a estar encargándose de enviar todo lo recaudado para localidades como Villa Langostura, San Martín de los Andes, Bariloche, Villa Traful, Ingeniero Giacobachi y otras zonas afectadas de nuestra Patagonia. Estás viendo en este momento a Abel Pintos, uno de los que va a estar presentándose esta tarde. Repito, a partir de las 15.30, y va a continuar hasta las 23.30, un gran Festival Solidario, Abrazo a la Patagonia, en Groove, Avenida Santa Fe, 4389. El mayor de los éxitos para este encuentro solidario. Gracias, Alejo.